¿Se puede invertir sin haber ahorrado con anterioridad? Por supuesto, la gente puede endeudarse para invertir. Básicamente cuando una persona invierte es porque tiene capacidad de financiación, pero muchas veces no es así. La mayor parte de los inversores no tienen capacidad de financiación suficiente y lo que deben de hacer es pedir prestado a aquellos individuos, a aquellas instituciones que sí que tienen capacidad de financiación. Podemos invertir en bolsa, podemos invertir en un negocio sin haber ahorrado con anterioridad, pues ¿cómo? Pidiendo un préstamo. Podemos pedir un préstamo a un familiar, a un amigo, tiene que ser muy amigo por si no se lo devuelves, o directamente podemos ir a una entidad financiera, un banco, una caja de ahorros. Obviamente el banco nos prestará el dinero solamente si cree que nuestra idea de negocio es prometedora o también si no es así o incluso siendo así, pues nos exigirá un aval. Tendremos que ir a un familiar a que nos avale con su nómina, con su vivienda, con su propiedad, con un terreno y así el banco se garantiza que nosotros o esta persona que no ha ahorrado, en el caso de que no pueda pagar el préstamo, pues podrá quedarse con este aval o garantía que nos ha tenido a bien este familiar que ha ahorrado por nosotros. Por tanto, la respuesta es que se puede invertir sin haber ahorrado con anterioridad pidiendo un préstamo. Y este préstamo normalmente necesitaremos algún aval. Espero haber respondido a tu pregunta. Gracias.